Hola, tienes el bono social de luz y te felicito por ello porque realmente tienes la mejor opción. Como sabes, la tarifa que va asociada al bono social es la tarifa que se llama PVPC. ¿Qué significa PVPC? Significa precio voluntario del pequeño consumidor. ¿Y cuáles son las características o la característica principal de esta tarifa? La característica principal es que hay un precio diferente cada hora del día. Entonces, ¿cuál es la clave para ahorrar? Veamos. La clave para ahorrar es saber las horas más baratas del día para poder utilizar los aparatos y los electrodomésticos en esas horas y evitar las máscaras. ¿Y cómo sabemos cuáles son las mejores? En la página web de Red Eléctrica, todos los días, entre las 8 y 8 y cuarto de la tarde, se publica el precio que va a tener el PVPC del día siguiente por horas. Esta es una buena herramienta, pero os voy a dar otra solución también, que es, podéis descargar aplicaciones gratuitas en vuestro móvil. Para instalaros la aplicación en vuestro móvil, es necesario que os dirijáis a la zona de aplicaciones, ponemos precio luz y ahí os van a salir varias, de manera que podéis elegir la que consideréis. Y así, de esta forma, podrás ahorrar en tu factura de la luz. Y así, de esta forma, podrás ahorrar en tu factura de la luz.